En los últimos años lo que hemos visto con respecto a la eficiencia reproductiva de los rodeos de cría es que en función de un fuerte aumento de la carga y un desplazamiento hacia zonas marginales de los rodeos de cría sumado a los problemas de yeca hemos encontrado fuertes variaciones en los índices reproductivos han caído mucho los porcentajes de estete y bueno básicamente en un monitoreo de rodeos de cría zonal que hemos hecho hemos encontrado que la principal causa de pérdida de terneros se da por vacas que llegan en mal estado nutricional al momento del parto y del servicio Una de las herramientas que contamos para poder monitorear el estado corporal de los rodeos es el uso de la escala de condición corporal en la que puntuamos a los animales en valores que van de 1 a 5 de acuerdo al grado de reservas corporales o sea de acuerdo al depósito de grasa corporal está directamente relacionado el estado corporal la cantidad de reservas corporales con los resultados reproductivos y productivos sabemos que una vaca que llega en condiciones buenas al parto es una vaca que va a tener un intervalo entre el parto y el primer celo fértil mucho más corto es una vaca que va a quedar preñada seguramente al principio del servicio y una vaca que va a destetar un ternero mucho más pesado lo que sucede normalmente es que las vacas llegan al momento del parto con estados corporales inferiores al óptimo eso se traduce en intervalos entre el parto y el primer celo fértil mucho más largo y eso genera disminuciones importantes en el porcentaje de preñez final y a su vez en el porcentaje de preñez de terneros en los primeros meses de servicio como decía entonces el estado corporal influye mucho en el porcentaje de preñez y lo que estamos viendo últimamente también que la restricción de la vaca durante el último periodo de la gestación y en los primeros días de lactancia que es lo que sucede normalmente porque las vacas están pariendo en general en los meses más crudos del invierno en julio, agosto y septiembre es que esa restricción afecta también al crecimiento fetal y estamos viendo que los terneros nacen con un menor peso y son terneros que en general son más susceptibles a enfermedades y con menor eficiencia de conversión de alimento en carne durante el periodo de recría a su vez también si esas terneras van a quedar para reposición son terneras que van a alcanzar su pubertad mucho más tarde y eso nos va a repercutir en el desempeño reproductivo de esas terneras futuras así que bueno, en general estamos tratando de promover alternativas que nos permitan mejorar el estado de la vaca durante el parto generando reservas o mayor disponibilidad de forraje a través de fertilización y distintas prácticas que nos permitan resolver estos problemas y poder lograr sobre nuestros rodeos mayores porcentajes de estete y mejor desempeño de esos terneros durante la recría